Hola que tal, como están viciosos de mal, bueno tengo esta oportunidad apertura express de 5 estrellas en la cual estoy buscando un personaje que no lo tengo que viene a ser Omega Sentinel, no lo tengo de 6 un Womb podría ser, ya tengo a Rintan, ah y Scorpion, estoy buscando Scorpion o Omega Sentinel rango máximo para guerra, todavía un 5 estrellas, todavía da sus bajas respectivas, no es que sea uff pero bueno, de 6 tengo al toro, así que bueno, si está bien, así que empecemos rápido viciosos si quieres que te haga apertura de cristal, ya saben la parte izquierda de mis redes sociales escribes por inbox, te hago tu apertura respectiva, así que vamos rápido viciosos soy Nico, me conoce como el chico de las aperturas, el vicioso de las aperturas bueno, cada uso de parturas de ustedes, tengo mucha suerte, caben en la mía, no me va tan bien pero bueno, vamos por Scorpion, Scorpion, vamos no quiero música Satio Caban, por favor, porque te conozco, te gusta pero por el caso lo pongo por ahí, ok, ahí vamos, vamos yo tengo algo, tengo un poco de, como te puedo decir, de suerte, ahí vamos, vamos, vamos yo caban, por favor, ya, yo lo escojo, ok, algo nuevo tengo suerte de noviciosos y bueno, no, música Satio, porque este personaje no es malo pero un giro más, Apocalipsis y salido, ya lo tengo, o no, creo que no lo tengo de 5 de 6 ya lo tengo rango 3, pero de 5 creo que no lo tengo, me gustaría tenerlo, ¿sí? a ver, vamos a poner otra musiquita, a ver si Tio Caban nos puede a ver este acá no, ya sé cuál, ya sé cuál espérate ese no, ya sé cuál, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está, dónde la música, este acá este me da más suerte ahí, a ver ah, ya ya vamos, vamos a ver ahí, a ver, Tio Caban, por favor, es una apertura express, nada más, es rápido más esta apertura aquí por abajo, puede ser se viene Scorpion Omega Sentinels nada más, eso estoy buscando, además ya lo tengo, que es la mayoría Sauron lo tengo, creo, no me acuerdo Gata Neto, tampoco no lo tengo Anu lo tengo de 6, sí que no tengo ningún problema Anu no lo tengo de 6, me falta ah, no tengo también este Spider-Man sigiloso, que también es un buen personaje ahí Tio Caban, algo bueno no estaba celebrando mi Null y me sale Pícara que es un personaje bueno, no es malo pero yo estaba así celebrando porque ya sabía que iba a salir mi Null estaba así y me sale que es buena Pícara es un personaje antiguo pero no es malo, no lo tenía no, 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 sí lo tenía ah, vale, vale por 40 además es que la de 6 sí bueno, no es lo que esperaba pero bueno, apertura ahí nomás bueno, lo que sí ya se viene entre mañana o domingo y lunes una ascensión a rango 4 mi primer personaje que podría ser bueno, había dicho hace varios videos estaba en duda todavía pero sí se viene Spider-Man sigiloso a rango a rango 4 ajá porque voy a recibir los premios de guerra de temporada con eso ya junto todos los que necesito ah, los científicos también lo tenía eh espérate, espérate ah, ese se consigue son 5 ese se consigue ah, no, son 2 vale, vale no lo tengo vale, entonces bueno ya, se va Kitty Prey pero no está duplicada no importa, ¿no? no, Ultron se va a rango sí, Ultron creo que se va a rango 4 sí, Ultron porque falta poco eso lo consigo el toque el tecnológico de 5 estrellas ya falta poquito y el 14 básico de 6 también falta un poquito así que el próximo rango 4 sería mi gran Ultron si te gustó te gustó activar la campanita de notificación y sí nos vemos en el próximo video que te salió tu cristal de 6 estrellas en la 5 estrellas en la caja de comentarios nos vemos con la música con la música ¡Gracias!